¡Suscríbete al canal! Sí, yo creo que si era más pequeño. Voy a intentar darle pescadito. Vale, todavía no funciona. Me he dicho que intenté tirar el pescado también al suelo. Voy a tirárselo. No, ¿verdad? Vale, también me he dicho cómo se busca la cuerda. A ver si está. Madre mía, gente, no me lo puedo creer. El retraso que tengo es demasiado intenso, demasiado intenso. Mirad un momento. A ver, por favor, ¿quieres meter solamente una? ¿Por qué saca dos? ¡Qué asco! ¡Ay, gracias! ¡Ay! Bueno, a ver, ¿dónde dejé yo el hilo? Por aquí tiene que haber hilo. Si no, os lo saco aquí en un momentito. Y se acabó la tontería. Vale, como veis... Se me va a leer, gente. Ay, Dios, péguenme, péguenme. Vale, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y ponemos nuestra bolita de slime. Y ya tenemos dos cuerdas, joder. Me ha costado ahí. Me ha costado la tontería. Y me hice un montón de vallas. Que supongo que las tiré. No creo, ¿no? No creo. ¡Loco! Me hice un montón de vallas. Voy a tener que hacerme otra vez las vallas. Bueno, menos que esta versión se hace... ¡Ah, gracias! Me hice un montón de vallas. Me hice dos. Vale, vamos a atarlo. Vamos a atarlo porque no quiero desgracias. A ver. Así. Y así. Vale. Y ahora sí que sí podemos quitar esta parte. Tal que así. Y ya no peligrará, ¿vale? Ya no peligrará. Espero que no. Espero que no. Vamos. F7. F7. Vale. No hay nada mal iluminado. Perfecto. Y ahora sí que sí podemos continuar haciendo nuestras cosas mientras nuestro dragóncito crece. Porque no se podrá escapar con las riendas. ¡Ay! Madre mía. Faltan 1.600 segundos. Joder. Va a costar, ¿eh? Va a costar esto un huevo. Pero bueno. No pasa nada. Bien. Vamos a continuar. Bien. Para terminar la Quarry necesitamos empezar con eso de ahí. Y además los Tesseract ya los tengo hechos que es para pasar la energía que viene desde aquí hasta la Deep Dark, ¿vale? Ese portalote de allí. Y además tenemos que hacernos ya a partir de aquí un montón de cosas. Entonces esto, ¿cómo se llama? Del Extra Utilities. Espera un momento. Voy a buscar por mod Extra Utilities. Aquí. No. Este no. Extra. Así. A ver. En teoría, para que funcione correctamente esto, el Chidormisen es muy majete. Él me ha dicho que me haga un montón de Ender Flux Crystal. Esto funciona, ¿vale? Esto que tenéis aquí es como una mesa de crafteo. Una mesa de crafteo barra mesa de encantamientos. Y lo que hace es lo siguiente. Voy a dejar todo esto por aquí. Me está ocupando espacio en el inventario. Y lo que hace... Eh, eh, eh. Lagazo. Lo que hace es lo siguiente. Coge energía de esto, de los que tenga cerca, y básicamente va más o menos rápido. Entonces, ¿esto cómo se hacía? Muy fácil, ¿no? O sea, ahí se hace fácil. Gasta bastantes Ender Pearls, pero bueno, ya que tenemos el End... Hecho... Dentro de poco quizá me haga una granja allí de Endermans, ¿vale? Para tener Ender Pearls infinitas. Y necesitamos un montón de Siriana. Que me gustaría empezar a generar. Tengo de sobra por todas partes, ¿vale? Los Sirianas. Pero nunca viene mal. Un poquito extra. Y sobre todo, Ender Pearls yo creo que es por donde ando yo más flojete. Pero bueno. A ver. Hacemos así. Cogemos un poquito de esto también. Que sobre. Y vamos a hacernos por lo menos seis. Me dijo que seis estaba bien. Aunque no va rápido con seis, ¿vale? Me voy a desesperar un poco, pero bueno. A ver. Hacemos así. Hacemos así. Eh, eh, eh. Hacemos así. Y hacemos así. Vale. Tenemos... Con esto ya nos sobra. Creo que tenía un montón hechos de estos, gente. Y estoy aquí desperdiciando materiales como un cabrón. Mirad. Madre mía, la madre que me trajo. La madre que me trajo. Bueno, es igual. Ya lo tenemos hechos. Ya lo tenemos hechos. No se le puede hacer nada. A ver. Hacemos así. Y aquí irían los ojetes de Ender. Vale. No sé cuántos me voy a hacer. Pero voy a hacer bastantes ahora que lo estoy viendo. A ver. Bueno, vamos a esto por acá. Y tenemos dieciséis. Bueno. Bueno. Dieciséis. Tiene que estar pegado. Aquí está bien. A ver. Vale. Espero que así funcione. Si os soy sincero. A ver. A ver. Qué mono ha quedado todo, ¿no? O quizás se tenga que poner aquí dentro. No lo sé. No lo sé, gente. Me estoy haciendo un lío. Ender Maker. Vale. Esto es ya... Madre mía. Madre mía. Esto me ha costado un huevo. Cuarri. Vale. Uf. A ver. La Ender Quarry. ¿Cómo se graftea? Con un sapling. Con un pico de diamante. Con Ender... Uf. Aquí hay bloques muy raros, ¿eh? Aquí hay bloques muy raros. Vale. Vamos a intentar hacernos la Ender Quarry. Voy a vigilar de vez en cuando el raón con Boa. Es que... Dios. Si ya va creciendo un huevo, ¿no? Es enorme. Amigo. Me cago en... Me estás empezando a dar un poco de miedo. Al principio eras muy mono, pero ahora eres igual de alto que yo, amigo. No me mires así, ¿eh? Ay, Dios. Me está dando miedo. Me está dando miedo. A ver. ¿Cómo se hacía esto? Necesitábamos un sapling. Necesitábamos un sapling. Sapling. Te juraría que tenías sapling y yo a tu tippling. Supongo que uno de estos me valdrá. Pero voy a coger uno normal y corriente. Que supongo que... Si yo no tengo saplings, tío. Aquí tengo que tener por cojones. Espérate. Bueno, sí. Dame 64. Ahí. Vale. Aquí tenemos un ligero problema porque... Los crafteos estos tienen Magical Good. Y me está jodiendo. Me está jodiendo porque es un... Es un ítem bastante jodido de hacer. Vale. Por lo menos para mí... Dios, es horrible. Es horrible. Cada vez que tengo que craftear esto, me da algo. Uy, me da justo. Qué curioso. Espérate un momento. Insertar. Y ahora esto debería estar llenándose. No sé por qué no se llena, tío. Es algo que me cabrea un montón de esto. A ver, la parte de atrás es esta. Ah, vale. Ahora se llenaban. Gracias. Y ahora debería... Vale. Ahora debería estar funcionando. Perfecto, perfecto. Vamos a esperar a que se procese todo. No está mal. No está mal. Y además sea con 20 cubos de experiencia. No está mal, ¿eh? No está mal. Supongo que con la que tiene... No, no. Hostia, gasta un montón. ¿Cuánto gasta por transformar cada bloque? Gasta un huevo, ¿no? Hostia. Gasta bastante, ¿eh? No es tontería ninguna. Joder. Bueno, voy a esperar a que se complete esto y vamos a empezar a craftear cositas. A ver, amigo. Dime que has terminado. Vale, le falta ya poquito. Bien, el tema es que se me está gastando la energía y me cago en todo. Porque no tengo un estado de energía de ahí de abajo. Pero bueno, es igual. Espero que es de para todo. A ver, el tema es el siguiente. Para hacerme esto, que supongo que es entera de Ender Quarry, me tengo que hacer un pico de hierro normal. Un pico de hierro de... Ay, Dios mío, cómo están las cabezas, gente. A ver, un pico de diamante. Y para hacer los otros dos, necesito estos dos. Uff, un diamante, un cubo de lava y un cubo de agua. Madre mía. Y ya tenemos... Eh... Ah, no, ¿esto qué cojones es? Ay, la madre que me parió. Pero los diamantes, loco. Pero, tío. Que me faltan diamantes por un tubo. No seas malo. No seas malo conmigo, por favor. Vale, cuarzo quemado tenía por aquí, si no me equivoco. Cuarzo... Un poquito de cuarzo quemado. De cuarzo... Aquí está. Vale, pues... Voy a ir por el diamante hacia abajo y ahora vuelvo. Ay, joder, gente. Soy el tío más pobre de diamantes del universo. En serio. Tengo... Necesito la cuarrilla. Tengo muchos gastos. Tengo muchos gastos y muy pocos recursos. A ver, hacemos esto así. Hacemos esto. Esto, ¿cómo se hacía? Vale, esto me lo hago yo... Me lo hago yo en un momento. No os preocupéis. Vamos a quitar esto. Así, así, así... Y me hago uno solo, por favor. No quiero más gastos. Y ahora creo que sí podremos... Ahora. Vale, Ender Quarry. Estupendo, estupendo. Estupendo. Y esto, ¿esto cómo va exactamente? Vale, analizando las... Vale, esto parece que puedes delimitarlo con... Con vallas, ¿no? ¿O cómo va el asunto? A ver, Ender Quarry. Upgrade. Vale, esto ya se hace con... Con el... QED. Con esto que tenemos aquí. Ender Quarry. Upgrade. Uh, estos son un montón de upgrade molones, ¿no? Vamos a hacernos este, que parece súper barato. Vamos a hacer... ¿Dónde está? Aquí. Aquí, aquí, aquí y aquí. What the fuck? ¡Dios! ¿Qué cojones han encendido? Hostia, como mola, ¿no? Por uno. Vale. Todos parece... Uh, por cinco. Shield Touch, Fortuna 1, Fortuna 2, Speed 1, Speed 1, Speed 1 se hace así. No, pero el Speed 1 lo puedo gastar en la mesa normal, ¿no? Ya... Joder, lo dije. Esto, esto es un poco loco, ¿eh? Fortuna 3, multi... Power Drain multiplicador de 80. O sea que... El por uno es la energía que requiere, ¿no? Porque pone Power Drain... Mmm, curiosete, curiosete. ¡Dragón! ¿Cómo lo llevas? Estoy todo atento todo el rato. Te lo puedo empujar como si no pesara. Se me hace muy raro, ¿eh? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, cosita! ¡Ven aquí, cosita! Vale, vamos a dejarlo aquí. Vale, que queda muy poquito, queda muy poquito, ¿vale? Dios, cómo mola. ¿Veis visto cómo se enciende y toda la pesca? Voy a intentar hacerme todos los upgrades así baratitos. ¿Este qué es? Quartblock y una Thrustcan. Vale, 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 vale. Está fácil, está fácil. Voy a servirme de esta ya que no la estoy utilizando ahora mismo. Y voy a poner esta, ¿sabéis? A ver, vamos a hacer esto. Aquí tenía yo cuarzo. Así. Vale. Y vamos a hacernos este. ¿Cómo se hacía? Supongo que sin este upgrade no podrás hacerte un agujero. ¿O cómo irá el asunto? A ver, así, así, así. En el medio iba uno de estos. Era así, ¿no? ¿O no? ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¿Qué? ¿Se usa esto? Ah, que se hace la mesa crafteo normal. Me cago en la madre y me parió. ¡Apeguenme! Pues voy a hacerme otra. Porque esta me la voy a gastar. Vale. Voy a estar atentos a lo que se hace o no con la mesa crafteo normal. Porque, no sé por qué no se se craftea todo con esto, tío. Con lo malo que está. Vale. Me la voy a ir guardando en el Golden Pushback este de los huevos. A ver. Todo lo importante. Así. Ender Enfuser Ocean. Esto es lo mismo, ¿no? Sí. Vale. Dame esto. Y este que es. De Siltouch. Es un poco cabrón, ¿no? Bueno. Lo bueno es que tenemos este Enchanter. Vale. Y podemos encantar todo el encantamiento que queramos con un poquito de... A ver. Siltouch. 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 Aquí está. Con un Slime Ball nada más, ¿eh? Mmm. Joder. Pues esto me lo voy a hacer fácil, ¿eh? Los Save Card no sé lo que cojones son, ¿eh? Si alguien lo sabe que me lo diga, por favor. Que me estoy quedando todo loco. Vale. En teoría, ahora solo queda poner las dos Ender aquí. A ver, un momento. Voy a coger los dos Tesseract. Vale. Y voy a poner uno aquí. Aquí. Vale. Le digo que meta corriente. Insert. Y aquí que ponga dos. Y que ponga... Y que ponga... Que ponga... Que ponga... Quarry. Perfecto. Tocotó. Y ahora que envíe... No. Esto no. Desactiva esto. Que envíe solamente... Energía. Vale. Bien, 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 bien. Uno puesto, uno puesto. Vamos para allá. Vamos para el mundo normal, gente. Vamos para el mundo normal. Bueno, para el mundo normal. Para la Deep Dark. Y vamos, vamos, vamos para abajo. Vamos para abajo. Y vamos a ver qué tal va el asunto. A ver, si nosotros ponemos esto aquí. Qué miedo que vea esta puta dimensión, eh. A ver. Aquí, por ejemplo, es donde va a ir. Lo voy a poner aquí arriba por si la explosión es de creeper, aunque no creo que sepa romper tan fácilmente. Y aquí pongo este. Y que... Quita esto, quita esto. Y que reciba... Energía. Vale. Y en teoría... Extraer. Y efectivamente le están llegando Ki 5120 a este cable, ¿vale? Perfecto. Ya tenemos la energía en la Deep Dark. Y solo nos haría falta iluminar mejor, ¿vale? Iluminar mejor con una Magnum Torch y todo esto. Que me la haré. Me la haré. A ver, un momento, que mire cómo se hace. Magnum... Sé que era jodido hacer. Por su puta madre. Vale, un poquito de madera. Es que esto... Esto es lo jodido, gente. Es que no tengo puto diamante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y poción de regalación y poción de vida dos. Me lo puedo hacer, ¿eh? Me lo hago con dos huevos así de gordos. Voy a hacérmelo. Voy a hacerme una Magnum Torch a ver qué tal es. Que en teoría evita que los mobs spawnen. Y eso mola. Eso me mola mucho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ha sonado un sonido! No, 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 no. No estaba grabando. A ver si lo hace. ¡Oh! Está rugiendo ya como un dragón. Tío, como un mola, por favor. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Ahora lo que tenemos que hacer, sin ponernos nerviosos, es hacer esto. En teoría evita que los monstruos spawnen. Insisto. Poción... ¡Joder! ¡Deja de golpearme! Poción de regeneración. A ver. ¿Dónde tenía yo lágrimas de gas? Tenía lágrimas de gas. En el almacén. Aquí tenía lágrimas de gas yo. Vale. Vale. Y... Poción de... ¿Cómo se hacía la poción de vida, tío? Madre mía, las cabezas. ¡Ah! Vale, con sandía, con sandía. Tengo... Pregunta número uno. ¿Tengo sandía? Pregunta número dos. Si tengo... Dos. Si tengo sandía, ¿dónde la tengo? Vale. Pues voy a plantar aquí al menos dos, ¿vale? Voy a plantar al menos dos. Para tenerlas para el siguiente episodio y hacernos la mano un torch. Porque no quiero que nadie se spawne ahí. Mientras yo esté haciendo la quarry. O sea, decidme, gente. En teoría, me pongo las quarry y ¿qué tengo que hacer? En teoría me habéis dicho que las delimiten con vallas y que haga cositas. Pero de momento no lo sé. De momento no lo sé. A ver. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Y vamos a esperar a que crezca el dragón, gente. Vamos a esperar, vamos a esperar. Madre mía. Mirad esto. Estaba abriendo loot bags para conseguir una saddle y mirad esto. Ya me puedo hacer la poción de... De curación instantánea. La madre que me trajo. Para la magnum torch. No. 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 Me juego la puta vida por coger la mierda. ¿Qué es eso? Oh, dios mío. Oh, dios mío. Oh, dios mío. ¿Cómo me la estoy jugando? Oh, dios mío, gente. Dios mío, dios mío. ¿Cómo me la juego? No lo puedo creer. ¿Qué dos huevos acabo de tener, eh? Bueno, observad hasta qué extremo he llegado de coger y gastarme absolutamente todas las loot bags azules. ¿Vale? Bueno, casi todas. Y empezar a meter aquí para castarme a más loot bags, gente. O sea, por favor, atended la desesperación absoluta que tengo. Es horrible, tío. No va a salir ninguna. La mala suerte que tengo, tío. O sea, una mala suerte es que es acojonante, macho. Es acojonante, tío. Y tengo aquí un montón de esto. De cobre tan comprimida. Y nada, tío. No hay cojones a que me dé las 6. No sé cuánta probabilidad tiene. Pero ya ha abierto mejor 100 loot bags así a lo tonto, tío. Bueno, gente. Por ahí va mi última loot bag. Y no ha salido ni una sola vez. Yo creo que esto está mal o algo así. Porque entre ahí dos saiders aquí, ¿sabes? Y no ha salido ni una vez. Me han salido absolutamente todos los objetos que hay aquí. Recuerdo absolutamente todos los objetos que me han salido. Todos. Todos los que hay aquí. Me han salido menos una saider, tío. Es que... Es que te puedes cagar. Me cago en todo, tío. Voy a conectarlo con esto ya. No sé. Por probar, ¿sabéis? Pero madre mía, ¿eh? Madre mía, chaval. O sea, la mala suerte. O yo no sé si esto... No sé si estará mal. O ver tú a saber qué pasa. No sé dónde ha ido el cable. Pero a algún sitio ha ido. No sé, tío. No sé, no sé. Estoy ahora mismo que... Estoy ahora mismo que no estoy, ¿eh? A ver, por favor. Strike usted. Y meta usted. Y voy a intentar hacerlo con todas estas, ¿vale? Así. Y ahora voy a poner otro compresor que tengo por aquí. Este mismo. Y luego volveré a montar otra vez este circuito. Porque esto me parece acojonante, gente. No sé si me estaré equivocando. Pero es que... Vaya tela, tío. Vaya tela, ¿no? Vaya tela, tío. Venga, pon esto aquí y conéctelo. Pero... Oh my god. Insert y... Strike. Y en teoría, pues, empezará... Es que es impresionante, tío. Impresionante. A ver. Vamos a ver. Por favor. Toca una chai de lo algo. Es que es imposible, tío. ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡No! ¡No, tío! ¡No! Pero cómo soy así de retrasado. Es que pasa una cosa rara cuando le das a quitar la luz bag y la tiras, tío. La madre que me parió, madre. Los fails. No. No. No, tío. No. No. Voy a ponerme este inventario activado. No, tío. No. Llevo aquí, gente. Llevo aquí como 40 minutos haciendo esto sin exageraros, eh. Por favor, tío. Por favor. Por favor. Llevo haciendo esto. Lo tengo practicadísimo, gente. ¡Dios santo! Es que cosa más horrible, tío. Esto es una maldición o algo. Que yo solo quiero montarme en mi dragón. En mi dragón, gente. Quiero solo... Es algo sencillo. Es que quiero montarme en mi dragón y volar. Pero no. No puedo montarme... ¡Ah! No toques nada. Tíralo todo. ¡Ay, Dios santo! Esto ya es desesperación pura y dura, gente. Vale. Bueno. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Vale. Vamos a ponernos estas dos cosas. Vamos a guardar toda la mierda que hemos conseguido encima, gente. La mayoría de cosas las he conseguido con las lootbacks. ¿Vale? ¡Ay, Dios santo! Vale. Vamos a desactivar esto. Y creo que el dragón ya estará... Ya estará crecido del todo. Y si me tiro aquí lo más grande. Vale. Vamos a acercarnos. Y espero que nos ataque. Amigo. ¿Cómo? Ya está crecido. ¡Ah! Ya está. Sentado. Falsa. Vale. Necesito... En teoría necesito un hueso para sentarlo. Espérate, espérate, espérate. Quédate ahí, ¿eh? En teoría lo puedo sentar cuando quiera. A ver. Voy a coger un... Fuera de aquí. Voy a coger un huesocillo. Unos cuantos huesocillos. Y voy a ver si se puede sentar. ¡Ay! Mira cómo mola, tío. Por favor. Mire cómo mola cuando se sienta. ¿Y cómo lo levanto? Con otro hueso. Ah, pero no se gasta el hueso. Eh, eh. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Vale. ¡Oh! Y se pone visualmente también y todo, tío. Por favor. ¡Oh! Bueno, el sombrero quita un poco de seguridad al asunto, ¿no? ¿Cómo? Vale. Así me desmonto. ¡Oh, Dios! Press down and up. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Dios, la vida que tiene el dragón, ¿no? Espérate. Press el shift to his mount. Press down and up to fly and down. Vale. Entonces, si va, aprieto. Vale, pero... ¡Oh! 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 What the fuck? ¿What? Ah, que se maneja con las flechas, gente del teclado. ¡Oh! ¡Cómo mola! Espérate. Espérate, espérate, espérate. ¡Oh! Se maneja como un avión, tío. Exactamente igual, ¿eh? Hola, dragón. Dragón. ¿Puedes atacarle? ¡Ni! ¡Ni! ¡Bácale! ¡Bácale! ¡Ay! ¡Me defiende, me defiende! ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? Está ahí abajo, ¿verdad? Está ahí abajo, ¿eh, dragón? Espérate, siéntate. ¡Mira cómo lo mira! ¡Mira cómo lo mira! Está abajo seguro el Enderman, ¿eh? Espérate. Espérate, espérate, espérate. Esperamos. Espérate. Esto es jodido de manejar, ¿eh? Sin coñas. Es jodido de manejar. Vale. Y cómo mola, tío. Es un poco raro, pero es que mola demasiado, ¿eh? Es que mola demasiado, tío. Mira cómo mola, por favor. Pero estoy, estoy... Es que es raro de manejar. No puedo manejar el ratón y el teclado al mismo tiempo, porque se maneja con las flechas direccionales del este, tío. Vale, 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 vale. Espérate un momento. Voy a hacer una última prueba. Un momento. Voy a hacer una última prueba. A ver, voy a subirlo aquí arriba. Súbelo. Ahí. Es jodido de manejar, ¿eh? Es jodido. A ver. Si hago así. Un momento. Ah, ¿me persigue? Que me persigue volando. Ah. Me he montado solo. Espérate, no me digas. Espérate un momento. Ay, mira cómo me... Mira, espere. Si me dejo caer. Espérate, ¿viene a salvarme? Pregunta, sí. Como en general. Oh, tío. Me mola, por favor. Espérate. ¿Viene a salvarme si me caigo? Oh, que vino a salvarme. Pero, pero, ¿esto qué es, tío? Espérate un momento. ¿Qué dices? Bueno, muy rápido no eres. Pero, bueno. En teoría... Espérate. Si caigo aquí, en la plataforma esta. Bueno, eres un poco lento, ¿no? Pero la intención la tiene. Eh, tío. Viene a salvarme. Cómo mola. Andan muy rápido. Pero, pero no está mal. Tampoco es muy rápido andan, ¿eh? Ay, tío. Como un mola. Por favor. Sálvame. 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 Oh, 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 oh. Demasiado molón, gente. Pues, bueno. Nos despedimos encima de nuestro dragón. ¿Vale? Encima de nuestro dragón. Decidme, decís lo que os parece en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! ¡Ay, sí! ¡Ja, ja!